¿Quieres cambiar el país de tu aplicación de Temu pero eso es cómo hacerlo? Pues quédate este vídeo porque vas a saber cómo hacerlo Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación y pues esperamos a que se inicie Una vez ya estamos en el inicio de la aplicación lo que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior donde tenemos un menú de navegación Y pues tendremos que ir a la tercera opción donde dice tú, vamos a tú y aquí pues tendremos mensajes, tus pedidos, tus reseñas Pues aquí podemos ver todo y también tenemos en la parte de abajo la configuración de la aplicación Tenemos que ir a ella y aquí pues tendremos la opción de cambiar el país o la región Pues vamos a cambiar la región o el país y aquí pues tendremos un montón de países donde podemos elegir pues donde estemos actualmente No hay muchas pero si hay alguna que pues si está mal el país que habéis elegido y queréis ir a otro pues aquí tendréis que cambiar el país de la aplicación de Temu Así que si os ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios Adiós